Primer verso del segundo capítulo, lo leo primero de esta otra traducción, dice Por eso, ya que los días son malos, hija Satán posee el poder de este mundo Por eso quise leerlo de acá, lo que menciona ya como al activo, se refiere al poderoso que está activo en este mundo, al que adora Por eso desde que los días, o ya que los días son malos, es que esta también es un poco rara traducida, entonces tengo que traducir al mismo tiempo, el tiempo real dijo Por eso, ya que los días son malos, hija Satán posee el poder de este mundo Nosotros deberíamos velar por nosotros y estudiosamente averiguar sobre las ordenanzas de Yahweh Muy importante, y eso es lo que la mayoría de la gente por alguna razón no entiende Primero, a pesar de que si lo saben, pero no lo entienden, entonces es como que no lo creen Al no entender, es como que lleva a la persona a no creerlo de verdad, el hecho de que Satán es el poderoso de este mundo Uno quizá le diga a alguien, usted sabe quien es el Dios de este mundo La mayoría de la gente va a decir, pues Dios, verdad, o van a decir Jesús, lo más seguro van a decir Jesús Por muchas razones, la mayoría de las respuestas van a estar mal, tristemente Por la falta de conocimiento Pero digamos que uno le diga, no, pero la escritura dice que el Dios de este mundo es Satanás Tal vez la persona por tener un poquitito conocimiento diga, ah sí, sí, pero es de esos, de los que andan ahí borrachos y de los satánicos Porque va a separar demasiado a Satanás, según esa persona, de sí mismo, por su supuesta fe en Jesús Sin entender que la escritura dice que Satanás es el poderoso de este mundo y seguiría reinando por un tiempo más después de Mashiach ascender Y estamos en una guerra espiritual contra principados potestades, por ende estamos en una guerra contra Satanás mismo y sus ángeles Por alguna razón la gente no entiende eso, no entiende que se está en una guerra, no entienden, repito eso, que Satanás es el poderoso de este mundo Y con eso me refiero a que, imagino que a ustedes les ha pasado en parte similar a mí, no sé cuán parecido, pero para mí fue gigantesco O sea, cuando llegué a conocer lo del nombre, llegar a ese punto de darme cuenta en un momentito, o sea, yo estaba adorando al otro Sin darme cuenta yo estaba adorando a Satanás porque es el poderoso del mundo y por eso todo el mundo lo adora Es el poderoso del mundo Entonces, el decir que, digamos, Satanás lo adoran los satánicos y los luciferianos Por un lado ahí están adorando a dos diferentes Entonces, pero digamos, dicen los satánicos y luciferianos, ¿cuánta gente conoce a un luciferiano? Muy pocos, conocemos a alguien y tal vez uno conoce a dos o tres, pero no han dicho que lo son O sea, lo hacen calladito Entonces, no está abiertamente como el poderoso Se podría decir que entonces esos pocos de sociedades secretas Son los únicos que saben que el poderoso de este mundo es Satanás y los siguen escondidos Porque saben que el resto de la gente no lo sabe y se alarmarían Entonces les dicen, ay, se llama Jehová, se llama Jesús Sigan, sigan, sigan trabajando Para los bancos Que le pertenecen a los hijos de Satán Entonces son esclavos de los hijos de Satán Porque la escritura, lo acabamos de leer ayer El que pide prestado se vuelve esclavo de aquel que le prestó Entonces mi punto es Que el poderoso de este mundo en el que estamos es Satanás Y por eso no somos de este mundo Por eso el mundo nos rechaza Por eso cuando llegamos con la verdadera doctrina Una persona quiere creer Para la persona es como, usted está loco ¿Qué le pasa? Salga de aquí con eso E incluso con cosas simples ¿Verdad? No van a llegar a donde la persona dice ¿Usted cree en Satanás? ¿Verdad? La persona no sabe, no tiene la menor idea Entonces primero se le explica un montón de cosas para llegar Como les dije, yo llegué a ese punto Bendito Yahweh Solo entre comillas ¿Verdad? El Padre me llevó hasta llegar a entender ese punto Y para mí fue sorprendente Porque si fue ver O sea, fue como poder ver O sea, si de verdad Todo el mundo está orando a Satanás Y no lo saben Y es de ahí donde sale en uno el celo De querer parar a todo el mundo de hacerlo Pero sin conocimiento La gente no lo va a parar No se va a detener Porque no saben Lo que están haciendo Como cuando Yahushua dijo Perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Y qué hacían ellos? Mátenlo Mátenlo Que se baje Si es el Mesías de verdad Perdónalos porque no saben lo que hacen Así están ahorita Igual, tristemente Pues ya que los días son malos Y el poder está en manos de Hasatán Deber nuestro es Atendiendo a nosotros mismos Inquirir las justificaciones del soberano O sea, debemos esforzarnos por estudiar a fondo Que es lo que el soberano Yahweh nos dijo Que nos va a justificar Por ende, la otra traducción puso los mandamientos del soberano Ahora bien Auxiliares de nuestra fe Son el temor y la paciencia Y aliados nuestros La largueza de alma y la continencia Reverencia y paciencia Reverencia es lo que aquí traducen como temor Se podría decir que ambas están correctas Pero temor Yo creo que confunde a mucha gente Porque piensan que es miedo Entonces reverencia Es una palabra tal vez más adecuada Reverencia y paciencia Entonces son ayudantes de nuestra fe De nuestra creencia Completamente Como dije ahora De hecho al inicio La paciencia es necesaria Si vamos a estar esperando algo Entonces la paciencia es una de las principales ayudantes Es de nuestra fe Porque cuando uno Se le está yendo la fe Es por falta de paciencia Entonces si uno se llena de paciencia La paciencia le dice Tranquilo un chiquito Ya viene, ya viene Tranquilo Ya va a haber la bendición Entonces la paciencia Y la reverencia Porque hay gente Porque hay gente que por falta de reverencia Por falta de temor a Yahweh No tiene paciencia Y dice Entonces Mentira verdad que ibas a venir Mentira que me ibas a ayudar Hay cero reverencia Hacia el poderoso Hacia el soberano Y se quejan ante él De cosas que no saben Cosas que no entienden Y le echan la culpa a él De cosas que ellos son o hacen Decidieron y demás Es que usted me hizo así Es que es su culpa ¿Por qué no haces tal cosa? Ve que no me amas Ve que no eres verdadero O ya empiezan a irse hacia atrás Hasta el punto de muchos Llegaran a no creer Que hay un poderoso Porque él no actuó Cuando ellos querían O esperaban Como niños desobedientes Entonces La reverencia Y la paciencia Súper importantes Son ayudantes De nuestra fe Debemos crecer en paciencia Que es uno de los frutos De la ruaj Dice Y por si algo La reverencia Es el principio De la sabiduría El temor a Yahweh Es el principio Es el principio De la sabiduría Entonces Si uno quiere saber Por qué las cosas No se han dado En vez de quejarse Y reclamar Siga Temiendo a Yahweh Y Yahweh le va a revelar Con sabiduría El por qué Dice después Y perseverancia Y perseverancia Y continencia Son cosas Que pelean De nuestra parte Y perseverancia Y continencia Son cosas Que pelean De nuestra parte Entonces Por un lado Nos acompañan Para ayudarnos La paciencia Y la Y el temor La reverencia Y por otro lado Pelean Con nosotros La continencia Y cuál acaba de decir Perseverancia La cual aparece aquí Como largueza de alma Perseverancia Seguir perseverando Que el alma Se mantenga En perseverancia Y la continencia ¿Verdad? El hecho de tener que Por decirlo así Negarle cosas a la carne Los deseos de la carne Lo que nos quiere alejar Del padre Son cosas que nos van a ayudar En la pelea Porque si uno se deja Llevar por eso Va a caer en la pelea Más fácilmente El enemigo ya va a tener Con que acusarlo Atacarlo Y demás Dice Como estas virtudes Estén firmes En todo Lo anteñedero Al soberano De forma apartada Regocíjense con ellas La sabiduría La inteligencia La ciencia Y el conocimiento De forma apartada Regocíjense con ellas Verá Con las virtudes anteriores La reverencia La paciencia Perseverancia Y continencia Esas cuatro Que también son importantes Verá como Primero dijo Dos Que acompañan Dos que pelean Como Yahweh Dos letras Y dos letras Las primeras dos Representan al primero Yahushua Que vino como la vida eterna A través de quien recibimos el espíritu Para tener paciencia Y temor a Yahweh Y el último Que viene a pelear Perseverando hasta el fin Porque el que persevera hasta el fin Será salvo Como dijo Y seréis odiados por mi nombre Por todos A causa de mi nombre Pero el que persevera hasta el fin Será salvo Entonces el último Y los últimos Los 144.000 Y la continencia Porque viene con mi hijo Pródigo Y llega un momento Donde debe Contenerse Entonces esas cuatro Que se conectan Con las cuatro letras Del nombre Yahweh Con las dos manifestaciones El que acompaña El amigo Y el que pelea El guerrero Como David Y después vienen otras virtudes Como estas virtudes Estén firmes En todo lo Antañadero Al soberano De forma apartada Recocíjense con ellas La sabiduría La inteligencia El conocimiento Y la ciencia Cuatro más Como amigas Como reflejo De las primeras cuatro Por ende ahí podemos ver Una vez más El nombre Yahweh Los cuatro niveles de creación Los cuatro niveles De interpretación La sabiduría Como la yud Que está elevada Por encima de todo Como la ruach La inteligencia Como la hey Que también en hebreo Es tebunah Que significa también Entendimiento Y es lo que viene Después de la sabiduría Curiosamente En las Bueno Tebunah Es inteligencia Entendimiento Es binah La raíz de tebunah Es binah Entonces la raíz De la inteligencia Es el entendimiento Y ahí estaría Yah Y después dice La ciencia Y el conocimiento Como las otras dos letras Ya que ciencia Y conocimiento Vienen siendo algo Muy similar Veré rápidamente En la otra traducción Dice Mientras Estas se quedan puras En lo que concierne A Yahweh Las cuatro anteriores Sabiduría Entendimiento Ciencia Y conocimiento Y los pone igual Se regocijan juntos Con ellos Y ahí tenemos Repito Las cuatro Dice Después Porque él Nos ha revelado A nosotros Por todos Los predicadores Que él Ni necesita Ofrendas inmoladas Ni ofrendas Quemadas Ni donaciones Diciendo así Para que es la multitud De vuestras Bueno Ahí ya me adelanté Nada más quería leer Entonces voy De nuevo Al que están leyendo Ustedes Dice En efecto El soberano Por medio De todos Sus profetas Nos ha manifestado Que no tiene Necesidad Ni de sacrificios Ni de holocaustos Ni de ofrendas Esto ya Con eso Un montón de judíos Cerraron la página Vámonos Aquí Hereje ese Porque ellos Quieren seguir En el error De la letra Exacto Y vean como Barnabí Ni siquiera Está diciendo Yahweh Nos lo dijo A través de Yahushua Nos está diciendo De los profetas Que vinieron Antes de Yahushua Todo lo que está En el antiguo pacto Lo revela No es necesario Como decir Que es algo Que Yahushua Vino a hacer No Se llegó a entender Hasta que Yahushua Vino Eso es otra cosa Entonces En efecto El soberano Por medio De todos sus profetas Nos ha manifestado Que no tiene necesidad Ya con eso Podría detenerse Es importantísimo Como no tiene necesidad Como decía ayer De alguien que me preguntó Que si estaba bien Comprometerse con Yahweh Para leer un salmo 40 días seguidos El mismo salmo Y yo Pues bueno O sea Ahí vieron la explicación Los que la hayan visto Pero obviamente No tiene tanto sentido Y como le dije Debería empezar Por no comprometerse Porque Yahweh nos dice Que no prometamos Que no juremos Primeramente Porque él no tiene necesidad De nada Normalmente Cuando uno se compromete Con algo Es porque la otra persona Tiene necesidad Y por eso uno le dice Ok Si si yo voy a ayudarle Si le prometo Que voy a hacer tal cosa Digamos Al jefe Le digo Prometo que voy a trabajar Verdad Se le está pagando Necesita hacer Lo que tiene que hacer Entonces Se comprometen Juran y demás Pero Yahweh no necesita Absolutamente nada Que le puede decir Uno a Yahweh Te doy tal cosa Si Yahweh A mi me vale Es por su bien Que usted necesita Dejar de pecar Es por su bien Que tiene que dejar De hacer tal cosa Dejar de hacer lo otro No es por mi bien Yahweh está bien Entonces Yahweh no necesita nada La persona Se engaña a sí misma Cuando trata De negociar con Yahweh Si me sanas Hago tal cosa Mi padre No me estás entendiendo No sabes quién soy No me conoces Como si me sanas Hago tal cosa Pide sanidad Porque quiero sanarlo Pero con decirme Que si lo sano Usted me da tal cosa Es como si me estuviera Comprando la sanidad Por ende Salado Se queda sin sanidad Porque no tiene fe Si me explico Entonces comprometerse O hacer negocios Con el padre Está mal Porque él no tiene Necesidad de nada Como para comprarle Algo a uno Es a uno Al que le conviene Obviamente Yahweh Nos ama Y él quiere Pero es a uno Al que le conviene Yahweh no necesita Salvación Yahweh Es la salvación Y por si algo Bueno Cuando viene Como último Él mismo dice Me salvé a mí mismo Mi propio brazo Me salvó Entonces incluso Cuando él viene Como un ser humano Que necesita salvación Se salva a sí mismo Porque solo en él Está la salvación Isaías 63 No tiene necesidad Ni de sacrificios Ni de holocaustos Ni de ofrendas Ahí está mencionando En realidad Todo en general Pero enfocándose Principalmente En los sacrificios animales Que llevaban al templo Mostrando así Que no eran para Yahweh Yahweh no los necesita Los que los necesitaban Era el pueblo Y en realidad En el sentido espiritual Unos ángeles por ahí Entonces los ángeles Tomaban aquello Que enviaban A través de sacrificios Y terminaban pensando El diabuel que lo recibe Sin entender que así Por el error de la carne Terminaron cayendo En adorar a los ángeles Ni de sacrificios Ni de holocaustos Ni de ofrendas Diciendo en una ocasión Que se me da a mí De la muchedumbre De vuestros sacrificios Dice el soberano Harto estoy De vuestros holocaustos Y no quiero El cebo De vuestros corderos Ni la sangre De los toros Y machos cabríos Ni aun cuando Vengáis a ser vistos De mí Porque quien requirió Esto es clave Y esto es del antiguo pacto Que quede claro Del antiguo pacto Que Bernabé está Recordando Para los lectores Porque quien Requirió todo eso De vuestras manos Yahweh pregunta Por un lado Obviamente el sabe Pero es para que la gente Se haga la pregunta A si mismo Es una pregunta Bueno Si también era retórica O sea Yahweh obviamente sabe Pero el lo que quiere Es que la gente Se lo pregunte Para que se den cuenta Que cuando Si ellos dicen Haber recibido un mandamiento Lo recibieron de otro Porque Yahweh mismo dice ¿Quién les dijo? Yo no fui ¿Quién les dijo Que hicieran eso? Fue Satanás Aprovechándose a través De la carne Para engañar Y dar una interpretación Incorrecta De la razón De los sacrificios O el por qué Todo eso estaba escrito En la Torah Porque ¿Quién requirió Todo eso de vuestras manos? No quiero que volváis A pisar mi atrio Si me trajereis La flor de la harina Es cosa vana Vuestro incienso Es para mi abominación Vuestros inicios De mes Ahí tal vez Si se podría decir así Porque ellos Es una de las razones Por las que está mal Lo que ellos hacen Es porque lo hacen Según la luna Por eso en esa traducción Dicen nobilunios Vuestros inicios de mes Y vuestros shabatot No los soporto Poderosísimo Pero todo el mundo Tratando de hacer Lo que hacen los judíos Y dicen los judíos Que hay que cumplir Para según ellos Complacer a Yahweh Y más bien Yahweh Dicen no los soporto Aléjese de mi usted Con ese falso cumplimiento Del shabat Y le puso Según ellos Para complacer a Yahweh No pueden moverse Porque rompen el shabat Cuidado toco un botón Cuidado alza algo Cuidado Porque rompe el shabat Y Yahweh se enoja Pero la escritura dice Gozarse Alegrarse Y el shabat Amargadísimo Por dentro Por más que ganó Yo me alegro con el shabat Yo me alegro con el shabat Hay que alegrarse con el shabat Y por dentro en realidad No lo están disfrutando Exacto Buen punto Como los días de oscuridad Por estar en la oscuridad El shabat lo celebran Como si estuvieran En un día de oscuridad De Egipto Que no podían ni moverse Buen punto Ese verso último Que acabo de leer ¿Era el? Toda El 5 En esta otra traducción Ah bueno no Es que aquí lo que quería ver En realidad era Más bien Ir a Isaías 1 En Isaías 1 Dice Leo desde el Desde el 10 En este caso No es parte de la cita Pero me parece que es bueno Para el contexto Más en nuestro tiempo Príncipes de Sodoma Oís la palabra de Yahweh Escuchad la ley De nuestro Elohim Pueblo de Gomorra Pregunto yo ¿En Sodoma y Gomorra Adoraban a Yahweh Como Elohim? No Le está hablando a Israel Y a Judá A quienes está comparando Con Sodoma y Gomorra Por eso Yahweh Dice en Apocalipsis 11 Que matan a los dos testigos En el lugar Que en sentido espiritual Es Sodoma Y Egipto Entonces Escuchar la ley De nuestro Elohim Pueblo de Gomorra ¿Para qué me sirve? Dice Yahweh La multitud De vuestros sacrificios Yo me pregunto ¿Pero para qué me traen Tanta cosa? ¿Para qué me sirve La multitud De vuestros sacrificios? Ellos En vez de multiplicar Las obras de justicia Multiplicaban La sangre que derramaban De los animales Traiga otro Porque nos perdonen Traiga otro Para grabarlo Y Yahweh ¿Pero para qué me sirve Todo esto que están trayendo? Por un lado No entendieron Que los sacrificios Eran por ejemplo Para que comieran los sacerdotes Como diciendo No es para mí Es para ellos La misma forma sería No es para mí Es para los ángeles ¿Por qué están malinterpretando Toda la cuestión? Así como los ángeles Eran los sacerdotes En el segundo cielo Y Yahweh después dio el trabajo A los levitos Para representar Ese sacerdocio En la tierra ¿Verdad? Como los que conectan A Yahweh con el hombre Ese lugar lo tenían los ángeles En la tierra De los levitas Y después vino Yahushua Y dijo Que agarró todo ¿Verdad? Entonces ¿Para qué me sirve? Dice Yahweh La multitud de vuestros sacrificios Hastiado estoy De los holocaustos De carneros De la grasa De animales gordos No quiero sangre De bueyes Ni de ovejas Ni de machos cabríos ¿Quién pide Esto de vuestras manos? Sorprendente Esto es Isaías 1 Vean con lo que empezó Isaías Su ministerio De fijo Todo el mundo lo odiaba ¿Quién pidió esto? Y es que Vuelvo y repisar Es que Normalmente la gente Dice ¿Verdad? Es que si yo hubiera estado En ese tiempo Yo hubiera escuchado Si yo hubiera estado En ese tiempo Yahushua Yo no lo hubiera colgado Y Lo están viendo Como si fuera la película Como viendo una película De Semana Santa Y yo Yo me hubiera dado cuenta De todo Yo hubiera entendido todo Porque ya he visto La película 5 veces Entonces No logran conectar Lo que sería estar ahí O la diferencia Digamos Como decir Yo lo hubiera creído Isaías ¿No? ¿De qué razón tiene? Claro Porque ya tiene el nuevo pacto Porque ya le ha enseñado Por un montón de años Alguien al respecto Quizá Pero imagínense Isaías en ese tiempo Donde todos están haciendo Sacrificios, sacrificios, sacrificios Llega un hombre y dice ¿Para quién son estos sacrificios? Eso no los dio Yahweh ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a este loco? Llevamos siglos Haciendo lo mismo Y de repente sale este Diciendo que es Satanás El que te quita aquí Traigan la bojeja Traigan el carnero Si me explico Y toda la gente Igual que hoy en día Estarían Deseando apedrearlo Por querer quitarle Su tradición Lo que ellos tanto aman Porque pasan todo el día Trabajando Y después dicen Vamos a ir al templo Hay peregrinación Vamos de paseo Para Jerusalén Y llega el profeta Y dice Pero eso es para Satanás Ustedes están bien Callen este Sacrificio Entonces Dice el profeta Hastiado estoy De holocaustos De carneros Y de grasa De animales gordos No quiero sangre De bueyes Ni de ovejas Ni de machos cabríos ¿Quién pide Esto de vuestras manos? Cuando venís A presentaros Delante de mí Para pisotear Mis atrios Cuando venís A presentaros Delante de mí Para pisotear Mis atrios Al venir en pecado Están pisoteando Dice No me traigas Más vana ofrenda El incienso Me es abominación ¿Verdad? Porque no entendían De hecho Esto me lo preguntaron ayer Ah bueno Pero en otro verso De Germías No entendían Que El incienso Representa La oración Y las obras justas Pero ellos Ni oraban Ni hacían obras justas Nada más llevaban El incienso Quemaban el incienso Y decían Ahora si ya le vamos a caer Bien al padre Porque a él le gusta Oler esto Ah le gusta oler eso Y el humo Y ellos ya Nos perdonaron Y ya Pero que es esto Para mí Como si mi nariz Fuera igual a la de ustedes Entonces no me traigas Más vana ofrenda El incienso Me es abominación Vuestras lunas Nuevas y días de reposo Yo no puedo aguantar Como dije En hebreo Ahí diría Vuestros nuevos meses Y vuestros shabatot El convocar asambleas Las fiestas No lo puedo sufrir O sea La forma en que Los judíos Y muchos judíos mesiánicos Y también los cristianos Porque están en otras Del otro extremo Con navidad y otras cosas Ya voy a estar diciendo Sus fiestas Las detesto Las abomino Sus shabatot Que para los cristianos Son los domingos Los abomino Sus inicios de mes Que los cristianos Ni toman en cuenta eso Pero los judíos si Y lo hacen según la luna Y ya voy dice Los abomino Son iniquidad Vuestras fiestas Entonces ellos son Son solemnes Para presentarse a la fiesta Pero Yahweh dice Eso es iniquidad Están pecando Con ese cumplimiento De la fiesta De esa manera Están pecando Por ejemplo Celebrar Pesach Sin tomar en cuenta Yahushua ¿Qué está haciendo? Al sacrificar un cordero Están recordando Que sacrificaron a Mashiach Por ejemplo Para nosotros Ya el cordero fue sacrificado Y como he dicho Podemos comer cordero ese día Sí, no es pecado Pero entendiendo Que ya el cordero verdadero Fue sacrificado Pero si uno está sacrificando Un cordero Pensando que ese es El cumplimiento de la ley No sabe Qué está haciendo Caemos en esto ¿Verdad? Y ahí continúa Mi alma aborrece Vuestros nuevos meses Vuestras fiestas solemnes Me son gravosas Y cansado estoy de soportarlas Cuando extendáis vuestras manos Yo esconderé de vosotros Mis ojos O sea La gente llega Y va a orar Y ya doy Y ya voy Como cuando dice Yahushua Vendrán a mí Y dirán Pero saqué demonios En tu nombre Y yo diré Alejados de mí Hacedores de mal No los conozco Entonces Leo el 6 De esta traducción Y me devuelvo la otra Él ha por lo tanto Abolido estas cosas Él ha por lo tanto Abolido estas cosas Para que la nueva ley De nuestro soberano Yahushua Al ungido La cual carece Del yugo De un requerimiento Tenga una ofrenda No hecha por manos De hombres De tierra Sino hombres De espíritu No hecha con animales De la Torah Escrito Todo el soberano Ahora con la mano Es la fuente Fe Conocimiento perfecto Que si eran holocaustos ¿Acaso fui yo Testimonio? Amar al prójimo? Amar al prójimo En este caso Ahí lo que dice es No guardar rencor En el corazón Contra su hermano O sea Yahweh está diciendo Mandamientos Que él dio al pueblo Que son los directos De él Los que tienen que ver Con el alma Con el espíritu Con lo que importa Ser justo Tener amor al prójimo No andar mintiendo No matar No robar Pero los sacrificios Yahweh está diciendo Eso fue otro Está separándose De ese otro Recuerden que la escritura Dice Yahweh es uno Moshe es uno Pero recibió la Torah De varios Malajín Entonces Debemos por tanto Comprender No cayendo En la insensatez La sentencia De la bondad De nuestro padre No cayendo En la insensatez Que eso es lo que Muchos hacen Por la tradición Por la letra Por el título Por el grupo De gente que le sigue Por el honor Que le da X Iglesia Lo que sea Sinagoga Se vuelven insensatos Que voy a estar yo cambiando Y como les he dicho Cuando yo me di cuenta Lo del nombre Una de las primeras personas A las que les dije Fue un pastor cristiano Que lleva predicando Como 30 años En ese momento Ya lleva como 45 Y Y yo tenía toda la fe Que él iba a entender Escuchar Y después ir a predicar Porque apenas Estaba empezando Yo O sea Yo me di cuenta del nombre Lo acepté con tanta fuerza Que yo dije Todo el mundo lo va a aceptar Igual si dicen creer tanto Y amar tanto Entonces Pastor ¿Por qué usted no enseña esto? Es así Es así Terminé llorando De la desesperación De la presión del hombre Rechazando todo Así Todo Todo lo que le mandaba Y sin argumentos El último argumento fue Yo llevo predicando 30 años ¿Qué me enseñó usted a mí? Ese fue su argumento Y yo ¿Qué argumento es ese? O sea no sabe Lo que es un argumento Empezando por ahí O sea ¿Cómo usted me va a decir Que por usted tener 30 años de estudiar No puede aprender Nada nuevo? ¿Cuándo se ha visto eso? De ser así Para que O sea Es súper extraño Ese argumento Y tristemente Viene al corazón De muchas personas Igualito O similar Pero yo estudié En tal lado Pero yo tengo título De teología Pero ¿Y eso qué importa? ¿Es verdad o no es verdad Lo que le estoy diciendo? Si es verdad ¿Por qué no lo acepta? Y si no es verdad Dígame ¿Por qué no es verdad? Eh no Yo tengo más experiencia What? Entonces Tristemente Es la insensatez La insolencia La soberbia La levadura De los fariseos La que hace que mucha gente Diga No, no quiero escuchar O porque usted es menor que yo O porque se ve de tal manera O porque Lo conozco de antes Y dice que se portaba mal Argumentos que no son válidos Entonces Debemos por tanto comprender No cayendo en la insensatez La sentencia de la bondad De nuestro padre Porque con nosotros habla Al decir esas cosas En los profetas No queriendo que nosotros Andando extraviados Al modo de aquellos Que siguieron la letra Todavía Busquemos todavía Cómo acercarnos a él La gente por la letra El error Y la interpretación De la carne Buscaban acercarse a Yahweh A través de cosas Que el maligno había dicho Que tenían que hacer Y por ende Más bien se alejaban Y nos reconocieron a Yahushua Cuando se acercó Entonces nosotros Al saber la sentencia De bondad De nuestro padre Y me gusta también Sentencia de bondad Porque sentencia ya suena Y la sentencia Es ser bueno Darnos lo bueno En vez de pedirnos Sangre Por ejemplo La sentencia de la bondad De nuestro padre Porque con nosotros habla No queriendo que nosotros Andando extraviados Al modo de aquellos Busquemos todavía Cómo acercarnos a él Ahora bien A nosotros Nos dice de esta manera Sacrificio para Yahweh Es un corazón contrito Olor fragante Al soberano Olor de suavidad Al soberano Un corazón que honra Al que le ha plasmado Sacrificio para Yahweh Es un corazón contrito Ese es un verdadero sacrificio Para Yahweh El ser humilde El Bueno con todo lo que veamos ahora Ser paciente Perseverante Temeroso de Yahweh Ese es un verdadero sacrificio Y por qué llamas un sacrificio Claramente porque hay que sacrificar La carne que le dice a uno No, pero por qué va a ser humilde No, pero por qué le va a aceptar Eso a esta persona No ve que es menor que usted No ve que se ve así No ve que usted Lo conoce desde hace tiempo Etcétera Todo lo que la carne le dice Hay que sacrificarlo Sacrifico ese pensamiento Sacrifico ese otro pensamiento Que me hace Alejarme de lo que tengo que ser Sacrificio para Yahweh Es un corazón contrito Olor de suavidad Al soberano Un corazón que honra Al que le ha plasmado Ese verso es el 10 Bueno, termino el 10 Y después leo ese verso Dice Debemos por ende hermanos Andar con toda diligencia En lo que atañe A nuestra salvación Diligencia Como lo que veíamos ayer De la diligencia En lo que respecta a trabajo Un hombre que es diligente En su trabajo Lo verás Delante de reyes Y gente importante después Igual acá El que sea diligente En el trabajo espiritual Lo verás delante del rey De reyes Debemos por ende hermanos Andar con toda diligencia En lo que atañe A nuestra salvación No sea que el maligno Logrando infiltrársenos Por el error Nos arroje Como la piedra De una onda Lejos de nuestra vida Vean que Triste Que poderoso Si no somos diligentes En lo que tiene que ver Con nuestra salvación Como mucha gente ha hecho Piensan que la salvación Es por gracia Como dicen O sea En el sentido Como ellos lo entienden De que simplemente Repiten unas palabras Que le dijo el pastor Repite después de mí Te acepto Como mi Ya está salvo Siga la vida Como siempre la ha hecho Nada más que ahora Se va a ir al cielo Si se muere Antes de ir al infierno Es más Cristianismo En resumen Pero aquí dice No hay que buscar Diligentemente La salvación No se le olvide Buscar el conocimiento De quien es el que lo salva Por que lo está salvando Como lo salva Cuando lo salva Andar con toda diligencia En lo que atañe A nuestra salvación No sea que el maligno Como ha hecho con muchos Logrando infiltrárselos Por el error El error Al no entender algo Como el espíritu de error Nos arroje Como la piedra De una onda Ya que somos piedras Que ya voy a ir a usar En el templo Pero Satanás las agarra Y las tira lejos Para que Se pierda la vida eterna Dice Para nosotros entonces Él declara Una ofrenda de inmolación Agradable para el poder Para el poderoso Es un corazón roto Una fragancia De sabor dulce Para Yahweh Es un corazón Que le honra A él que lo hizo Nosotros deberíamos Por eso hermanos De aprender correctamente Acerca de nuestra salvación Por si la maldad Habiendo hecho su entrada Por engaño Nos sople a nosotros Lejos de nuestra liberación